En nuestra segunda sesión, impacto de la selección de válvulas de control en la calidad del aire interior. En esta presentación nos acompañará la ingeniera Elsa Yáñez desde México, quien es la manager para América Latina de Belimo. Vamos entonces, antes de iniciar con la presentación, mientras nos conecta Elsa, les comentamos que en la pestaña de discos, igual que como hicimos en el panel, pueden ahí formular sus preguntas, pero en esta oportunidad la vamos a leer al final. Una vez la ingeniera termine con su presentación, leeremos las preguntas que tengan y obviamente pasaremos a esa sesión. Mientras tanto, entonces, les indico que vamos a esperar que se nos conecte la ingeniera y ya está. Ahora sí. Elsa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Ya les dimos las indicaciones a nuestros asistentes, entonces adelante ya puedes pasar con tu conferencia. Excelente. Muchas gracias, Dubán. Muchas gracias a Latin Press, a CR Latinoamérica y a Reframéricas por la invitación a este summit, que creo que es súper relevante. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Claro que sí. Vamos a estar pendientes que esté funcionando. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Entonces yo me retiro y regreso al final. Excelente. Pues muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, conversando acerca del impacto en la selección de las válvulas de control, en la calidad, inclusive no del aire, sino ambiental e interior. Y vamos a charlar más al respecto. Como ya lo comentó Dubán, soy Elsa Edith Yáñez, soy gerente de América Latina para Belimo. Y bueno, el objetivo de la charla del día de hoy es el siguiente. A mí me gustaría que comprendiéramos los conceptos más relevantes sobre la calidad ambiental interior, sobre el control del aire acondicionado, que es muy importante, y su correlación para lograr un ambiente interior adecuado y seguro en estos tiempos. Entonces vamos también a comentar algunos aspectos adicionales alrededor de la charla, que obviamente es importante considerar. Entonces sin más ni más, vamos a empezar hablando sobre qué es la calidad ambiental interior. Tengo la fortuna de estar involucrada en grupos de trabajo en donde se están tratando de hacer normatividades, tanto a nivel México como a nivel Iberoamérica, acerca de la calidad ambiental interior. Y en el grupo de trabajo para el proyecto de la norma NMX-C-577-11-2020, esta norma nos habla sobre la calidad del ambiente interior con eficiencia energética, y ahí nos marca la definición de lo que sería la calidad ambiental interior. Son las condiciones dentro de un edificio con respecto al confort térmico, la calidad del aire, el confort visual y el confort acústico, así como los efectos que estos tienen en los ocupantes en cuanto a su salud, su calidad de vida, la reducción del estrés y enfermedades potenciales. Entonces yo creo que eso nos marca muy bien los lineamientos acerca de lo que necesitamos nosotros perseguir. Y bueno, también es importante mencionar dentro de esto que consultando con fuentes confiables y científicas, hay un estudio llamado Asociaciones de puntaje de función cognitiva con dióxido de carbono, ventilación y exposiciones a compuestos orgánicos volátiles en trabajadores de oficina. Es un estudio de exposición controlada de entornos de oficina, tanto en verdes como en convencionales. Esto fue publicado en 2016 en la revista mensual de investigación y noticias sobre la salud ambiental, llamada Environmental Health Perspectives. En ella se habla que el entorno interior juega un papel fundamental en nuestro bienestar general debido a la gran cantidad de tiempo que pasamos en estos espacios, que alrededor es 90, más de 90, dependiendo de la actividad y de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces esto también se relaciona con la capacidad de los edificios de influir positiva o negativamente en nuestra salud, basado en estos diseños sustentables. Y obviamente en este tiempo se revitalizaron las preguntas sobre estos factores específicos en los que los edificios conducen a condiciones óptimas para la salud y la productividad. Entonces, continuando con esta línea de pensamiento, a mí me gustaría traer, pues, ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista de la salud con todos estos componentes que nosotros estamos respirando en el día? Y como ya lo comentamos, pues las personas pasan este 90% del tiempo en interiores y respiran alrededor de 11.000 o 12.000 litros de aire por día. Por lo tanto, es importante comprender esta poderosa influencia que se tienen entre todos estos, digamos, efectos que pueden tener, pues, la ingestión de un aire poluido. Inclusive, bueno, aquí hablamos de otros aspectos que no son mucho la charla de este día, pero que son importantes de mencionar, como la polución del agua o inclusive la contaminación del suelo. Y todos estos tienen, digamos, impactos negativos potencialmente para nuestra salud. Y nosotros estamos viendo que van a ir desde dolores de cabeza y fatiga hasta cuestiones ya permanentes, como puede ser el riesgo de cáncer, desarrollar enfermedades respiratorias, enfermedades inclusive cardiovasculares. Entonces, digamos, el impacto de este periodo extraordinario que nosotros estamos viviendo, yo creo que ya nos adiciona estos como que enfoques de los compuestos volátiles orgánicos en el interior, el dióxido de carbono, a aumentar mucho la visibilidad que antes sí se tenía, pero yo creo que esta tendencia se fue acelerando mucho mayor ahora con la pandemia, en que el aire también esté limpio de virus y bacterias. Entonces, en el pasado se hablaba del síndrome del edificio enfermo, pero en realidad nosotros estamos hablando mucho desde el punto de vista general, pero yo creo que el aire tenemos que comprender que desempeña un papel fundamental cuando se encuentra seco para la propagación de microbios, de virus, ¿no? Entonces, necesitamos poner en el punto central de esta conversación el hecho de que requerimos que nuestros sistemas de aire acondicionado tengan un alto desempeño y las estrategias específicas de control para controlar la temperatura y la humedad son claves. Entonces, vamos a continuar un poco acerca de la visualización de las fuentes de VOC en los espacios interiores. Entonces, digamos que esta fotografía a mí lo que me ayuda es como para decirles, pues, todo lo que ustedes conservan en los almacenes de las empresas, desde los agentes de limpieza, hasta todo lo que se utiliza en el día a día de un core business de una empresa, pues, pueden estar generando las fuentes de estos compuestos volatiles orgánicos. Y hay que comprender que ellos son estos asesinos silenciosos que nosotros tenemos viviendo y estamos respirando sin que nosotros nos demos cuenta. Como conversamos ahorita, también los agentes patógenos por transmisión aérea, pues, son muy importantes, porque nosotros anteriormente estábamos hablando, pues, de las bacterias, de los virus, de la influenza, de los hongos, que crean muchas, pues, alergias o complicaciones en las vías respiratorias. Pero esto no nada más pasó a ser de dominio, de enfoque de ellos, sino también ahora tenemos que garantizar que los espacios sean seguros contra estos agentes que nosotros estamos viendo ahora, como lo es el coronavirus. Muy bien. Algo que quiero yo enfatizar mucho es que el enfoque de mi charla va a ser con respecto a las unidades centrales de tratamiento de aire. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la ventaja de este enfoque es que la calidad del suministro del aire se puede controlar de una forma centralizada en una manejadora de aire en cualquier momento. Los sensores que nosotros estamos puntualizando aquí en este ejemplo, pues, obviamente, nos ayudan a verificar el estado de la temperatura, de la humedad, y lo miden permanentemente para garantizar que las condiciones térmicas del aire suministrado y cualquier desviación sean detectados a tiempo y que se corrijan instantáneamente. Entonces, los sensores adicionales que nosotros vemos ahí, pues, obviamente, completan todo lo que es la estrategia de control, como lo serían los sensores de presión, sobre los filtros, que obviamente se vuelven ahora fundamentales para esta contención de los virus y las bacterias, para avisar acerca del cambio de un filtro, asegurándose que no haya ninguna cantidad de patógenos que se infiltren al interior del edificio. Y todas estas medidas nos van a garantizar, pues, un alto confort y una seguridad. Además del control centralizado de la calidad del aire en estas manejadoras, las condiciones del aire interior, pues, afortunadamente, se pueden medir y controlar individualmente en cada habitación. Recordemos aquí que los sensores de ambiente, pues, también van a ser muy importantes para detectar presencia de lo que ya comentamos, CO2, VOC, etcétera, para que garanticemos inclusive que esta salud sea real. Un aumento en la concentración de un CO2 o de un VOC necesariamente debe continuar con una secuencia de aire de refresco. Entonces, ustedes ven ahí que los sistemas de control son elementos fundamentales. Y yo creo que están pasando de un periodo, tal vez secundario, de preponderancia a un periodo de preponderancia máxima. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos devolver instantáneamente el nivel de confort y de salubridad a los espacios. Y, obviamente, vamos a continuar con la idea de que, pues, lo que no se puede medir no se puede controlar. El costo de usar sensores, de usar válvulas, obviamente se va a amortizar rápidamente porque ustedes van a ver que la productividad de los ocupantes, las bajas porque no se hayan enfermado, porque no tengan ninguna alergia activada, etcétera, lo va a compensar. Ustedes saben que el costo mayor de una empresa es el costo de su nómina. Entonces, nosotros queremos garantizarle a los usuarios finales que las personas que viven ahí o que trabajan ahí, más bien, no van a estar en riesgo. Entonces, vamos a pasar ahora a una gráfica ya muy tradicional, ¿verdad? Lo que sería para centrarnos en el fundamento científico de lo que es el aire acondicionado. Y esto nos va a llevar a entender muy bien lo que queremos nosotros con el objetivo de esta charla, ¿por qué las válvulas son tan importantes? Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para su entendimiento porque realmente yo sé que estos tiempos son ya con mucha saturación de información. Entonces, lo que menos queremos es que ustedes se sientan abrumados. Sencillamente, cuando nosotros estamos haciendo un proceso de enfriamiento, estamos llevando el aire de la zona de un punto A hacia un punto B, cuya temperatura y humedad es una y queremos bajar esa temperatura y queremos bajar esa humedad. Y aquí es en donde se calculan en los equipos las condiciones de 100% de carga, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos comprender estos procesos porque dependiendo de dónde esté ubicado el edificio, pues se tiene necesariamente que decidir cómo se va a controlar la temperatura, cómo se va a controlar la humedad y adicionalmente, pues si se requiere precisamente procesos adicionales como enfriamiento, calefacción, humedificación, dehumedificación, etcétera, ¿no? Entonces, con esto quiero ir a la siguiente lámina en donde nosotros vamos a mostrarles a ustedes cómo se da ese intercambio de calor, agua, aire para poder acondicionar mecánicamente un espacio. Entonces, ustedes tienen una carga desde el 0% hasta el 100% de lo que puede entregar en flujo una máquina como la que hablamos, una acondicionadora de aire y esto es obviamente una diferencia entre el agua de suministro que lo encontramos a 42 grados Fahrenheit y en este ejemplo el calor excedido y la temperatura al final en el retorno va a ser de 54. Esto es lo que nosotros llamamos el delta T del agua. Esta es la diferencial de temperatura que se espera que gane, obviamente, el agua al momento de entrar en contacto con el aire. Entonces, el aire que es la curva roja, pues obviamente estamos esperando que llegue desde un punto de vista de toma de aire y ahí, perdón, me equivoqué, quería decir el aire exterior hacia el aire que se va a inyectar a una zona. Entonces, ahí estamos nosotros bajando ese aire desde una temperatura importante hasta una temperatura pues relativamente baja para que en la mezcla de la zona se logre ese confort en la temperatura que se quiera. Esto es al 100%, ¿sí? Cualquier cosa después del 100%, obviamente ahí ya estamos hablando de que sobrepasa el punto de diseño y el punto de bulbo húmedo del aparato. Entonces, ¿qué quiere decir? La temperatura en bulbo húmedo pues es la temperatura del equilibrio, ¿sí? El aire seco y el vapor de agua se mezclaron y pasaron un proceso adiabático hasta llegar a la saturación. De aquí en adelante, ustedes, pues obviamente ya no van a tener más intercambio de calor y potencialmente lo que puede suceder es que inclusive la temperatura del agua se caiga y ahorita vamos a entender un poquito más por qué se puede caer, ¿sí? Entonces, aquí ya no hay más intercambio de calor. Las características que tienen los serpentines no son características lineales, es decir, al 100% de la apertura sí entregan el 100% de su flujo o de su energía, pero en el medio el comportamiento pues es, obviamente es una curva, no es una recta. Hay varios tipos de curva dependiendo del tipo de serpentín que estemos nosotros hablando. Sin embargo, lo que quiero llamar su atención es a lo siguiente. Siempre ha existido un reto real en el control del serpentín. Es una realidad que las señales de control son lineales y como ustedes pueden ver ahí, los serpentines no tienen un comportamiento de respuesta lineal. Entonces, el reto de las válvulas es realmente que hagan un espejo con el comportamiento del serpentín para que entonces sí la respuesta de la salida de enfriamiento o calefacción sí sea lineal, ¿sí? Entonces, si ustedes van en toda la curva, pues obviamente van a ver que este con este se podrían cancelar o se pueden como que, digamos, unir en un punto medio. Este con este punto igual van a llegar a este punto medio y este con este llegan a este punto. Ahí es en donde realmente se da esa respuesta lineal de lo que sería la salida de enfriamiento, la capacidad de enfriamiento. Entonces, vamos a un concepto bien complejo que, digamos, es complejo porque hay ecuaciones. Sin embargo, lo que quiero yo llamar aquí su atención es que la válvula es una guarda. La válvula es la encargada de decidir qué tanta agua pasa y qué tanta agua deja de pasar. Y, obviamente, todos los elementos que se encuentran en un ramal de aire acondicionado en la parte de agua son sujetos a caídas de presión. Caída de presión del serpentín, caída de presión de la válvula y las válvulas adicionales. Entonces, esta autoridad que tiene la válvula tiene que ser la mayor de estas partes del ramal. Entonces, lo que nosotros queremos aquí decir es que la autoridad perfecta de la válvula, como la vimos en la curva anterior, se lograría si la válvula fuera el elemento con mayor resistencia al paso del agua para que lo restrinja de tal forma que puede emular ese espejo de la salida de agua que es naturalmente de un serpentín. Entonces, así sí se lograría esa cancelación y esa salida lineal de la capacidad de enfriamiento o de calefacción. Sin embargo, pues esto nos orilla a otra cosa. La cabeza de la bomba tendría que ser muy grande. La presión que estarían soportando las válvulas para que fueran realmente ese único elemento mayor de control y de, digamos, que deje pasar el agua en qué medida, realmente sería poco probable que se logre así. Y esto estoy hablando de las válvulas normales de control o las llamadas dependientes de control. Entonces, ustedes tienen que pensar que, bueno, pues la válvula tiene que cumplir por lo menos con una autoridad de entre 0.4 y entre 0.5. Es algo más realista porque si no, obviamente la cabeza de la bomba pues se crece demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si no se tiene una adecuada autoridad de la válvula? Si se tiene una baja autoridad de esa válvula. Bueno, es como tener un control on-off. Entonces, si ustedes tienen la curva del serpentín tienen más o menos esa curva del flujo de la válvula, pues obviamente la salida pues va a salir mucho más rápida desde el pequeño punto de apertura que tenga la válvula. Entonces, ahí ustedes pueden ver que se genera una zona muy grande de desperdicio. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se deben seleccionar las válvulas. Y aquí empezamos a hablar un poquito acerca de cómo se tienen que seleccionar adecuadamente las válvulas. Entonces, esta es una ecuación que probablemente ustedes ya hayan visto y un CV es lo mismo que un galón de agua a 60 grados Fahrenheit pasando a través de una válvula completamente abierta con una caída de presión de un PSI. Esa sería su definición. Entonces, puedo darles algunos ejemplos de válvulas dependientes de la presión que pueden ser válvulas de globo o válvulas de bola caracterizadas. Vamos a poner un ejemplo muy rápido para que ustedes vean qué es lo que sucede entre la selección y realmente el cálculo y la selección real de una válvula. Entonces, vamos a ver que tienen aquí un ejemplo en donde tienen un serpentín con 28 galones por minuto de flujo y están calculando que la caída de presión de esa válvula sea de 4 PSI. El CV calculado sería igual a 14 que sería la conjunción de esta línea roja de la caída de presión en 4 con los 28 galones por minuto. Entonces, aquí se ve que la línea prácticamente llega al 14. Sin embargo, si nosotros vemos una selección de válvulas real, vamos a ver que ustedes ven aquí para lo más acercado, esta es la tabla con el CV, lo más acercado son 10 o 19. Entonces, pues generalmente uno no se va a recortar el flujo, sino se va un poco a exceder el flujo y ahí dirían, bueno, pues voy a tomar uno de 19 porque es lo que hay. Entonces, esto es lo que significa haber seleccionado un CV de 19 en una válvula dependiente de la presión. Ese es el CV 14, 0% de flujo, 0% de apertura, 100% de flujo, 100% de apertura. Esa es la curva que yo necesito. Estas son las otras dos curvas que me entrega el fabricante y esto es de cualquier fabricante. Entonces, sí ven ustedes que si ustedes tomaran la de 10 se van a quedar cortos y si toman la de 19 se van a quedar sobredimensionados, pero necesariamente tiene que ser así porque el fabricante tiene un determinado número de CVs de las válvulas, no tiene un CV infinito en válvulas dependientes de la presión. Entonces, esto genera un desperdicio. Todo lo que sea después del 80% de la apertura de la válvula en condiciones de, digamos, de cambio de presión estática de 4 PSI va a ser desperdicio. La verdad es que los sistemas no funcionan así, sobre todo si son de volumen variable de agua. Cuando ustedes están viendo que una válvula abre y la otra cierra y esto genera una diferencia de presión en la tubería y entonces llega un variador de frecuencia con esta señal y entonces baja las revoluciones de la bomba para que se inyecte el agua a la presión adecuada, pues bueno, eso trae muchas complicaciones en sistemas que no tienen cómo compensar esos cambios de presión. Entonces, muy probablemente si la diferencia de presión cambia, pues los flujos obviamente van a cambiar y la zona de desperdicio va a ser mucho mayor a la que les estoy conversando en este momento. Entonces, para controlar directamente el flujo de agua lo que se requiere es solamente poder controlar los GPMs. Es decir, necesitamos nosotros que las válvulas sean capaces de compensar cualquier cambio de presión que exista en el sistema y esto nos lleva pues a eliminar la parte de abajo de la ecuación, lo cual nos lleva a eliminar la parte de lo que sería la definición del CV. Entonces, ya no se tendría que utilizar válvulas dependientes de la presión si se quiere realmente llegar a un control preciso de la temperatura y de la humedad del sistema. Por eso, nosotros hemos venido hablando desde hace mucho tiempo acerca de la importancia de las válvulas independientes de la presión porque son válvulas para sistemas de dos vías, o sea, de volumen variable que suministran un flujo específico para cada valor de la señal de control sin importar las variaciones de presión en el sistema. Entonces, esto es muy importante porque es la primera parte de la ecuación que nosotros estamos presentando el día de hoy para que ustedes entiendan acerca de la importancia en la calidad ambiental interior. Este sería el comportamiento de las válvulas independientes de la presión. Ustedes tienen cualquier cantidad de fluctuación desde, en este caso, el ejemplo es desde 5 hasta 50 PSI de presión diferencial. La presión diferencial, acuérdense que es de la entrada a la salida de la válvula y también tiene muchas líneas. ¿Por qué? Porque son distintas aperturas de la válvula. Entonces, en este ejemplo determinado, vean ustedes la estabilidad que se tiene con los diferentes cambios de la presión, no importando que entre más rápido el agua, más lento el agua, la válvula lo va a compensar y por eso la salida del agua que se requiera va a ser la adecuada y ustedes ven ahí el comportamiento que es muy estable. Ok, esto es la parte de las válvulas. Vamos a hablar un poco acerca del control de los serpentines. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha sido la evolución obviamente las válvulas han evolucionado, los sistemas de control tienen que adecuar sus, digamos, secuencias para que el control del serpentín pues vaya mejorando, si ya mejoró una parte muy importante que es la válvula, ¿verdad? Entonces, la primera generación como tal hablaba acerca de un control tradicional con una válvula que si era conectada a una señal análoga o puede ser binaria también a través de un controlador de DC. Entonces, ahí pues se tenía de lado lo que serían las válvulas de tanto balanceo como de corte, ¿no? Y ahí obviamente se incidía solamente sobre la apertura de la válvula, pero ya lo vimos en los comentarios anteriores que si estaba abierta al 80%, no quería decir que estuviera entregando el 80% del flujo, quería decir que estaba abierta al 80% y de acuerdo a los cambios de diferencial de presión era el agua que se iba a estar entregando. Entonces, como comentamos, era muy probable que hubiera un sobreflujo. En la segunda generación ya estamos con el control de las válvulas independientes de la presión y hay dos tipos de válvulas independientes de la presión que son mecánicas en donde digamos como que la parte de balanceo se encuentra físicamente en el mismo cuerpo de la válvula y entonces ahí el actuador también recibe esa señal del controlador, pero ahora lo que está decidiendo la válvula es, bueno, yo me voy a abrir al 80% del ejemplo anterior, pero mi dispositivo mecánico va a estar compensando, regulando lo que serían los cambios en la velocidad que traiga el agua. De todas maneras a la salida yo voy a estar entregando lo que se requiere en flujo. La segunda generación y media, por ponerlo así, pues ya son las válvulas electrónicas independientes de la presión. Ahí hay un cambio muy importante porque la revisión de la comparación del flujo que está pasando a través de la válvula con el punto de ajuste que viene dado por el controlador, también igual a través de una señal análoga, es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar sabiendo en todo momento que se tiene el flujo X, Y o Z. Y es la comprobación visual de que la válvula está entregando lo que debe entregar. entonces al 80% de la apertura del actuador probablemente en un momento va a ser un galonaje y luego se va a empezar a cerrar y luego se va a empezar a abrir la válvula porque el medidor es lo que está dando la indicación de estoy aquí y la válvula interna tiene una lógica de comparación entre el punto de ajuste que se refiere a ese 80%. Ese 80% ya no se refiere al 80% de apertura se refiere al 80% del flujo máximo de la válvula que se requiere para ese serpentín determinado. Entonces es mucho más preciso y mucho más real lo que se está logrando a través de tener un medidor ultrasonico con una precisión de más o menos 2%. La tercera generación ya habla de una válvula avanzada de control y esto básicamente es que dentro de la válvula misma reside en el actuador el medidor de flujo ultrasonico y los sensores de temperatura y entonces ustedes tienen ahí ya medidores térmicos que no solamente les van a estar controlando su serpentín sino que tienen toda la información para mejorarlo optimizarlo comprobar algún problema que se esté dando tanto a nivel agua descartar que se esté dando un problema a nivel agua y empezar a revisar que sería lo que se pudiera estar pasando a nivel aire entonces la cantidad de información que ustedes tienen con esta válvula es increíble y vamos a hablar un poco acerca de los tipos de control que se tienen de esta válvula avanzada de energía esta válvula ustedes la ven ahí representada dentro de la lo que sería la la perdón la parte de control de una secuencia de control y entonces ustedes están viendo que la única comunicación que se tiene con la válvula es a través de un control que de todas maneras la están manejando con una señal análoga sin embargo ustedes en esta secuencia de control tienen muchísima información vamos a hablar del control de posición es emular lo que sucede en una situación normal de una válvula de control como las que hablamos anteriormente dependiente de la presión pero como esta válvula tiene un visor ustedes pueden estar entendiendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo y por eso nosotros hemos podido explicar de mejor manera lo que sucede con las válvulas dependientes de la presión nosotros podemos emular el comportamiento de una válvula pero con un visor que esté viendo cómo varía el flujo y no tiene respuesta el actuador no hay ningún cambio hasta que la secuencia de control avisa por medio de la temperatura que puede ser la señal la variable de control que algo está sucediendo con el agua que está pasando mucha o que está pasando muy poca y es ahí hasta donde la válvula empieza a actuar si nosotros queremos ir hacia el segundo tipo de control que se puede cambiar de posición paso a flujo entonces la válvula va a mantener el punto de ajuste como lo vimos anteriormente en las independientes de la presión de acuerdo con el flujo real alimentado por el medidor entonces 80% es el 80% del flujo no es el 80% de la posición del actuador hay un tercer modo que esto es muy interesante porque cuando ustedes no tienen la certeza de que la temperatura del agua de entrada está constante está adecuada ustedes pueden proteger el proceso de enfriamiento de calefacción en la zona a través de la válvula entonces la válvula va a mantener el punto de ajuste de la potencia de acuerdo a la señal de control es decir 50% de la señal de control quiere decir 50% de la capacidad de enfriamiento de ese serpentín entonces este modo es un modo independiente tanto de la presión como de la temperatura en cualquiera de estos tres modos nosotros podemos garantizar si se habilita que el delta T de diseño se mantenga ¿por qué? porque el delta T de diseño como lo vimos anteriormente pues es ese punto a carga total que yo sé que debe estar de diferencia entre la temperatura de entrada del agua y la de salida ¿sí? todo lo demás a cargas parciales puede ser mayor pero ese es el punto de diseño que yo puse como digamos el mínimo aprobado de acuerdo al 100% de la carga recordemos que los sistemas no van a estar a carga total todo el tiempo las cargas totales son los diseños de los ingenieros en condiciones extremas ¿sí? es la máxima capacidad que puede tener un sistema para abatir el calor o compensar el frío y que se llegue a un confort en un espacio determinado pero no se mantienen las condiciones 100% todo el tiempo entonces aquí es en donde se tiene la mayor importancia de este tipo de selección de válvulas porque vamos a ver lo siguiente hablando un poquito más de lo complementario que hablamos anteriormente lo que serían los otros conceptos de la calidad ambiental interior pienso y espero que ya nos haya quedado claro la importancia que tiene el que una válvula de control entregue la cantidad adecuada de agua para que se den los procesos de enfriamiento o calefacción y de humedificación o de humedificación pero no es no está de más que también hablemos acerca de lo que serían los sensores de CO2 y de compuestos volátiles orgánicos nuevamente ¿por qué? porque lo que queremos nosotros es que la calidad ambiental interior realmente se lleve a cabo entonces es como nada más un recuerdo de lo que hablamos anteriormente volverlo a poner aquí en la charla con ustedes para que recuerden que se tiene que estar verificando las condiciones tanto de la zona como del ducto para que realmente haya una confirmación de que hay un problema de contaminación del aire muy bien entonces para terminar me gustaría comentar con ustedes cómo se relacionan estos conceptos que hablamos con la calidad ambiental interior entonces a través de la charla vimos que con la adecuada selección de las válvulas nosotros vamos a garantizar un control preciso de la temperatura y de la humedad que son factores claves para lograr esta calidad del aire interior también vamos a lograr que se reduzcan o se digamos no se pueden minimizar a cero las quejas por falta de confort térmico porque eso ya viene dentro de otra normatividad que habla tienes que hablar con las personas que habitan ese edificio y tienes que ver cuál es el porcentaje de insatisfechos y otras métricas que se tienen para lograr una adecuada calidad ambiental interior pero en la medida de lo posible si se reducen las quejas por falta de confort térmico cuando se entrega la cantidad adecuada de acuerdo a la secuencia de control que se ha previsto para ese espacio también se pueden proponer estrategias de ventilación adecuadas incluso en climas húmedos si ustedes tienen el control adecuado de la temperatura y del flujo del agua ustedes pueden decidir con mayor tranquilidad si se tiene que hacer un aire de refresco como lo están hablando ahora las nuevas líneas o lineamientos para combatir el COVID porque muchas veces en los climas húmedos se inhibía o en climas muy extremos se inhibía la entrada del aire exterior precisamente por los problemas de condensación que se tenían en el interior pero yo creo que se puede llegar a un justo punto en el que se puede adecuar la ventilación sin que se llegue a puntos de condensación y para eso es bien importante que las válvulas sean las adecuadas y también se puede controlar esta humedad por otro sentido se reduce la propagación de los hongos de las bacterias y de los virus no necesariamente solo con el control de la temperatura vamos a llegar al control de la humedad puede y de acuerdo a la carta psicométrica de cada entidad en donde se vaya a revisar esta selección pues obviamente se tendrán que decidir si se tiene que humedificar o dehumedificar el ambiente pero lo que sí es un hecho es que cuando se controla la humedad en los rangos que están comentando que sería entre 40 y 60% de humedad relativa definitivamente se reduce muchísimo la propagación de los hongos de los virus y de las bacterias entonces yo quiero mostrarles que estos conceptos se refuerzan en las guías de ASHRAE y aquí estoy viendo la fuente que sería el ASHRAE Building Readiness esto es un pdf que se encuentra dentro de la página de ASHRAE y habla aquí bien importante de dos cosas de los sistemas de control y del control de la temperatura y de la humedad ¿por qué? porque es muy importante que se garantice que estos dos parámetros están bajo control para una reocupación en un edificio también obviamente hablamos hace un poco de la ventilación aquí lo está reforzando necesitamos mantener al menos tasas normales de ventilación del aire exterior con las condiciones adecuadas del agua pueden ustedes no tener miedo de meter aire exterior en la necesidad que se tenga para que se logre esta estrategia de calidad ambiental interior junto con el estándar 62.1 aquí yo les les llamo la atención de la norma 36 2018 de ASHRAE porque es bien importante que conozcan las secuencias de funcionamiento de alto rendimiento para sistemas HVAC las secuencias de control son muy importantes y no debemos dejarlas de lado entonces por mi parte no me queda más que agradecerles saber si tienen preguntas y pues les dejo mis datos para que para que ustedes me contacten y si tienen alguna otra duda que no la podamos meter aquí en la discusión pues pueda yo contactarles muchísimas gracias Elsa muchísimas gracias por la presentación excelente los conceptos y ahora con todo este tema de la calidad del aire interior en su digamos en su boom y la necesidad de conocer mucho más sobre estos aspectos pues que mejor complemento que la correcta implementación de las recientes tecnologías de las válvulas como lo comentaste Elsa abrimos la oportunidad a los asistentes para que nos hagan preguntas relacionadas con la conferencia ahí tienen la pestaña de discos la oportunidad de escribir cualquier pregunta comentarios sobre lo que acabaron de ver si no lo desean hacer por este espacio pues tenemos dos opciones ahí tienen los datos de Elsa para escribirle directamente o otra oportunidad es que visiten el bus de Belimo que tenemos en este espacio del Summit ahí pueden conocer más información sobre lo que es la marca sobre las recientes soluciones que está presentando y obviamente pueden interactuar personalmente junto con Elsa y los otros ingenieros que están acompañando ahí en el bus y que los pueden esperar para que hagan sus consultas más digamos personales y quieren tener una reunión en privado con ellos pues lo pueden hacer a través de esta plataforma nos saluda Walter Marcelino López excelente webinar mis felicitaciones desde Lima Perú gracias Walter por acompañarnos si muchas gracias este Dubán tenemos ya material que subimos ahí a la al bus de Belimo un par de handouts que son importantes que creímos y están en español que eso es también agradable y en la página web de Belimo que también está en los informes del bus este obviamente les podemos ahí dar más información la página también se puede convertir al español y estamos digamos este a sus órdenes para cualquier duda consulta que quieran con nosotros claro que sí Elsa pues por aquí no vemos preguntas de todas maneras te agradecemos mucho por la presentación excelente muy completa la parte técnica la parte complementaria las referencias que hiciste frente a lo que deben conocer nuestros ingenieros y nuestros operadores frente a todo este tema de la calidad de aire interior nos saluda también el ingeniero Gildardo Llanes un colega conocido de la industria felicitaciones para la ingeniera Elsa saludos desde México un saludo para usted ingeniero muchas gracias le digo primo pero no somos primos primo de la industria exacto exactamente Elsa muchísimas gracias entonces no sé si recuerda entonces que todos que te pueden visitar entonces en el boot y pues si no ahí como está Walter nos comenta que no se visualiza los handouts Walter es en el boot en el boot no en esta pestaña acá sino que ahí en la izquierda donde vas en tu opción de plano ahí das click en plano en esta plataforma y ahí das click nuevamente en el boot de Belimo y ahí sí puedes darle click en la pestaña de handouts y ahí vas a ver la información incluso puedes descargar los PDFs entonces para que los tengas ahí a la mano de todas maneras Elsa mira que ahí en el discos él dejó su correo electrónico por si también lo quieres contactar directamente sí muchísimas gracias ya tengo aquí varias personas en el lounge ya creo que me tengo que retirar para atenderlos adelante Elsa no te quito más tiempo muchas gracias a todos quiero muchas gracias quiero comentarles que la sesión que teníamos a continuación que era la de las 12 y 45 lamentablemente no la vamos a poder presentar debido a un problema de fuerza mayor de nuestro conferencista pero sí tenemos la última sesión con la que íbamos a cerrar para la 1 y 45 de la tarde hora de Bogotá México 2 45 hora de Miami para que por favor no se desconecten de esta plataforma y pues participamos en la sesión de cierre que está a cargo de Danfoss mientras tanto los invitamos entonces a que vayan al plano hagan click en el plano y visiten los booths de nuestros patrocinadores Danfoss Belimo y pues lamentablemente el booth de Conest Maniguet pues no tiene la información debido al problema que tuvo nuestro conferencista pero los booths de Danfoss y Belimo pues están ahí disponibles para que los visiten también en este transcurso de tiempo y los esperamos entonces a la 1 y 45 para la sesión de cierre de este summit les agradecemos por seguir aquí con nosotros con nosotros Gracias. Gracias.